¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, este video lo he visto mucho en la internet. No me digan que se me acabaron las ideas, pero me pareció muy bueno e interesante. Se trata de lo esencial para alguien que se dedica al dibujo, etcétera, etcétera. Y se trata de escoger una sola marca en cada categoría. En este caso, pues yo voy a usar colores, crayones, plumones y así. De lo que para mí, para mí es como que lo esencial. Con lo que yo diría, esto, con esto estás armado, es lo mejor del mundo mundial. Y bueno, para empezar, sería un lápiz. En mi caso, me gustan mucho los triconderoga, porque no tengo ninguno en la mano. ¿Aquí está? ¿No? ¿No está? ¡Ah! Me voy a poner a llorar. Y después, ¡ay! Y después de mucho buscar en el tubito este, aquí está. Este es el que es mi favorito, el triconderoga, my first. Es grueso, a mí en particular me gusta este tipo de lápiz. Lo tengo casi, casi como un esencial en mis lapiceras, por lo regular. Y pues sí, este sería como que el número uno y que me haría muy feliz. Ahora, lápiz profesional. Un lápiz profesional que me gusta muchísimo. Y no es por hacer menos a los demás, pero en lo particular, a mí me gusta mucho el 6B de Faber-Castell. Lástima que no tiene más, como por ejemplo los de Derwent, que tienen más numeración. Sin embargo, ya los de Derwent ya los considero ya de mayor calidad. Pero esencial, esencial para mí, este, el 6B en particular. Ahora bien, ¿qué lapicero mecánico me haría muy, muy feliz en la Tierra? Y ya no diría, ya no más, por favor. Es este. Es el Twister de Azor. A mí me gusta mucho, muchísimo. Y ya de profesional considero que sería este. Un Orens. De Pentel. Pero no de punta normal, sino del punto 3. He usado el punto 2, pero no muy me convence. Sería este. Y este es del punto 5, o si es punto 7, a ver si me acuerdo. Punto 7. Así es que de todo esto, vean que es mucho. Esto sería como que lo que diría yo. Hey. Esto es para mí. Lo mejor. Segundo elemento serían los rotuladores. Hay muchos en el mercado, pero el esencial para mí es un poquito costoso, pero creo que vale la pena. Por todas las características que tiene y son estos. Son los Staedtler. Y yo me quedaría de forma particular con el punto 2. que es este. Que es este. Es este trazo. Y como ven, no es ni muy grueso ni muy finito. Pero creo que es ideal. Y en negro. Ahora bien. Como alguien que hace sketch y quiere escanear y cosas así. Me gusta mucho el color rojo de Paper Mate. Y no hay más por decir. Así es que sería este otro. Crayones. Saben ustedes que yo soy de Crayones. Y curiosamente los que más, más me gustan a mí usar en particular. No voy a decir con esto que los demás son malos o no. Pero me gustan mucho, mucho, mucho los de Paper Mate. Carmen. Si los encuentran Carmen por sí solos, esos son los ideales. Ahora ya es como una dupla. Así es que la línea Carmen en general de Crayolas son como que lo mejor desde mi punto de vista. Colores. Colores de bajo precio. Yo, yo en lo personal, ahora que he usado muchas, pero muchas marcas. Que me parecen súper interesantes. De gama escolar. Van a decir, no voy a escoger a los Prismacolor Junior. Y es, la respuesta es, no. No voy a escoger a Is. De hecho, voy a escoger una marca que muchos yo creo que ya conocen por las reseñas. En cuanto a precio, calidad y todo. Y son... Y son... Ay, no los encuentro. ¿Dónde están? A ver, ¿son estos? No. A los que yo me estoy refiriendo son a los Shelly. Ah, es que ya los encontré. Aquí está. Lo que pasa es que ya no tengo las cajas. Y son los lápices de colores Shelly. Ya sea de 12 piezas o la mayor cantidad, que es la de 48. Estos lápices, la verdad, que me gustan mucho. Son muy económicos. Y en relación calidad-precio, para mí superan mucho. A lo mejor es una marca que no todo el mundo conoce. Pero si quieren saber la reseña individual, pues aquí en el canal hay reseña de casi todos los productos que yo estoy enseñando en este momento. Y como color profesional, tampoco voy a escoger a los colores Prismacolor. Ah, ja, ja. No voy a escoger a los Prismacolor profesional. Voy a escoger nada más. Y nada menos que... Serían estos. Serían los Policolor en este set en particular. Me gusta mucho. Este es el segundo set que yo compro. Ay, ya se me desacomodaron las minas. Ya que es un set muy completo. Son de 24 piezas. Y es de minas. Ya las otras minas, pues ya me las terminé. Y, bueno, este es un reemplazo. Bueno, todavía me quedaron unas chiquitas. Pero ya las tengo en una cajita que no sé dónde están. Y los... Vienen con... Sus portamina. La verdad que en lo particular me gustan mucho. Los puedes encontrar de madera. Son los Policolor. De la marca Coaynor. Y... Si no encuentras esta presentación, compra la misma línea, pero en colores de madera. De verdad no te vas a arrepentir. Al momento de hacer las comparaciones entre las marcas profesionales, curiosamente descubrí que estos están a muy, muy, muy buen nivel. Y no son tan famosos o populares como la mayoría. Que todo mundo nos vamos con la finta de Prismacolor, que Faber-Castell, que Carandash, etc. Pero pues, no estamos hablando por precios. Sino lo que yo considero una buena opción. Dentro de lo que es una gama escolar y una gama profesional. En cuanto a relación, precio y calidad del producto. En lo particular, a mí estos no habría pierde, pero para nada. Si pueden conseguir un pincel de agua. O con cartucho de agua. Que sea de esta marca, que es Kuretake. Muchos me han visto usándolo. Es para mí, hasta el momento, el mejor. Y miren que ya he probado Sakura, marcas propias, chinas, etc. Y no. El mejor sigue siendo Kuretake. En cuanto a plumones de agua. Ahí sí creo que no tengo una selección en particular. Pero me gusta mucho, muchísimo esta marca. No sé si a ustedes les guste, pero a mí me parece genial. Que son los Color Peps. En cuanto a agua. Y en cuanto a alcohol. Me gustan los Big Markings. Que recién hice una reseña. Nada más voy a mostrar uno, porque ya los conocen. Los Big Markings. Y... Ay, moví la cámara, perdón. Y... Libretas. Como libretas, creo que... ¿Cuál será? Es que tengo tantísimas. Yo creo que sí. Parte de las favoritas es esta. Las de Canson de Mix Media. La verdad me sorprende que aquí sí puedes usar, pues para todo tipo de materiales. Sin ningún problema. Puedes usar alcohol, puedes usar colores. Puedes incluso usar... Acrílicas. 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 Washes. Sin ningún inconveniente. Lápices. Y obtienes buenos resultados. Crayones. Tintas chinas. Tintas chinas, vean. La verdad que... Me parece que es muy noble este material. Y pues... Para practicar está muy bien. Ahora... ¿Qué otro material sería como que... Un esencial? Pues, obviamente... Una toleta. En mi caso es una Sony. Xperia. Y... Si no, pues... Un celular. Y ahí te bajas... ¿Cómo se llama? Programas de diseño o edición. Y bueno. Te salvas mucho. ¿Qué otra cosa? Bueno. En particular. Una regla. Y prefiero las... Las metálicas. De... Entre 15 y 30 centímetros. Estas voy a mencionar las dos por los tamaños. Porque... Si necesitas cortar algo. Pues... Puedes hacerlo sin ningún inconveniente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mmm... Pues yo creo que... Pues con esto ya estás hecho. Y es únicamente lo que tienes. Con esto es más... Que suficiente. Si tú me dices... Oye. Escoge unos lápices acuarelables. O... O bien. Otro tipo de materiales. Carbones. Y cosas así. Pues... Ya sería un video muy, muy extenso. Mostrando... Como que cada cosa. Ah. Lo único que sí... Tengo que... Que... Presumir. Ay sí. Acá. Ahí viene la presumida y sus cuates. ¿No? Es que... Necesitas un excelente sacapuntas. Pues para que... Tienes como que el mejor aprovechamiento de tus materiales. Y en particular. A mí me gusta mucho el Eagle. Es un sacapuntas mecánico manual. Y... Vaya. Deja. Este tipo de puntas. No las rompe. Es muy suave con las maderas. Y... La verdad. Pues sí es un poco costoso. Este tipo de sacapuntas. Pero creo que valen mucho. Mucho. La pena. Ahora bien. Una goma. Que este sí es esencial. Vean. Esta la voy a sacar de mi... Estuche. Es el... La goma de Pentel. Esta la de... Estándar. Esta... Para mí. Es de las mejorcitas. Así como... A su vez. Voy a sacar... Un sacapuntas. Que te salva la vida. Y es... El Stettler. Metálico. Hay mucha gente que prefiere los Kun. Pero... No es mi caso. Prefiero los Stettler. Pero metálicos. Sus navajas son de verdad. Muy buenas. Y hay repuestos. En caso de que... Las... Navajas pierdan el filo con el tiempo. Aparte de que... A diferencia de las Kun. Las Stettler. Las puedes conseguir muy fácil. En cualquier lugar. Además. Vas a un Office Depot. Y ahí hay paquetes. Así es que... Pues... Eso es todo. Yo creo que más que suficiente. Y... Y... Y pues ya. Y miren. No les miento. Aquí traigo cosas bastante básicas. Y... De aquí saqué eso. Así es que... Esto... Sería lo esencial para mí. Y para dibujar. Tanto la elección escolar como la profesional. La de los plumones. No enseño plumones profesionales. Porque... Pues realmente no tengo. No veo la necesidad. De cuando tienes tan buen producto como los Big Marking. Al menos yo no me dedico a ilustración con plumones. Sin embargo... Recuerden que yo ocupo mucho lo que es el material escolar para mis ilustraciones. Y yo me siento muy cómoda trabajando con crayolas. Y con colores. Y de la gama profesional les recomiendo mucho estos. Así es que pues... Ya no hay más nada. Y... Si tú quieres que te recomiende una cosa más. Sería... Un Sharpie. Negro. Única y exclusivamente. Para... Un... Este... Marcador o tiralíneas o... Como lo quieran ustedes llamar. De punto fino. Son muy buenos. Y el negro de Sharpie de verdad es muy, muy, muy bueno. Y pues ya. Ahora sí. Me despido. Y espero que me digan en comentarios, por favor. Para ti, de todo, todo, todo lo que tienes. ¿Qué sería tu esencial? ¿Qué sería tu esencial? Pero sea honesto, eh. Y no se vale decir, ay, prismacolor en todo. No, no, no. Ya has probado. Ya has comparado. Y no importa si me dices que son los lápices mapita. Ah, qué padre y qué bien por ustedes que ya saben usar sus colores y sus materiales. Así es que nos estamos viendo. Bye, bye.